El próximo sorteo va a ser para ir a conocer el caudón, ¿verdad? El próximo sorteo va a ser para ir a conocer el caudón. Entonces, Boca desde hoy es establecido que va a estar realizando este tipo de actividad. La mecánica para el próximo sorteo, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Pero lo que sí conocemos, y primeramente Dios que así sea, que vamos a dejar establecido que para todos los clásicos, una vez al año, vamos a sortear este tipo de boleto. Un boleto que le incluye todos los beneficios, todos los beneficios. Su alimentación, no tiene por su estadía, por el viaje del avión, nada, como le digo. Si no tiene su pasaporte, vaya a solicitártelo, porque aparte de que puede ir a España, es bueno tener nuestro pasaporte, es bueno, es algo que es un derecho que nos pertenece como hondureños, como ciudadanos que somos, y si no, pues ustedes dicen, no, yo lo voy a sacar, siempre lo gano, ¿ok? Por eso dimos ese tiempo prudencial, un tiempo de 20 días, el sorteo es el 9, el viaje es hasta el 28, y pueda viajar a el país de España. Yo pienso que es una bonita oportunidad. Vuelvo y repito, pedirle a la población de Tocoa que nos apoye con esta actividad, esta actividad, que es a beneficio del Club Atlético Bocaiúdia, para recaudar fondos, ¿verdad? Sabemos que sostener un equipo de segunda división no es nada fácil, es una tarea muy dura, pero sabemos que con el apoyo de todos, lo pueden lograr. No sé si hay otra pregunta. De hecho, hay muchas personas que ya están resolviendo con su proyecto, que les puede decir a esa gente que está ya solicitando, dice, el número 48, dice, y el número 45. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles deben tener la física, pues, a la gente que está viendo redes? Y que están eligiendo un número, solo tienen que mandarnos su número de teléfono, solo tienen que mandarnos su número de teléfono para poder comunicarnos con ellos y darle los pasos a seguir. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Si es de aquí en Tocoa, los podemos visitar, si no es de Tocoa, es hacer depósito, en las redes sociales se van a publicar la cuenta de banco del club, ¿verdad? Y le hacemos llegar su boleto por cualquier empresa del virus. Así que en las redes sociales pueden estar escribiendo, pueden estar pidiendo su número. Y como les digo, vamos a estar publicando en la página del club los 100 números. Y en los 100 números ahí van a ir los que ya están perdidos con la palabra pendido, pendido, pendido. ¿Algún WhatsApp, Cogin, donde puedan escribir? También vamos a poner el WhatsApp del director deportivo, Gustavo Tuma, ¿verdad? Para que también puedan estar escribiéndonos ahí, puedan estar interactuando. Y cualquier tipo de información que necesiten, la página del club va a estar disponible, va a estar muy atento para darle al WhatsApp. ¿Quién sea, doctor Madrid, no sé si se entiende? Sí, solo me interesa saber un poco ahí la... Sí, me ha llamado mucho la atención este tipo de actividades porque pocas veces se han hecho. Y siento que esto les va a dar un nombre distinto al Boca Juniors. Ahora les pregunto, ¿están preparados ustedes para poder atender a las personas, tantas personas que pueden estar solicitando su boleto, o para poder en su momento querer participar de este tipo de actividades? ¿Qué es lo que se entiende? Bien, estamos listos. Estamos listos, pero el cupo es limitado por esta vez. El cupo solo son 100 boletos, porque se va a hacer por la lotería chica, ¿verdad? Se va a hacer por la lotería chica. Como les decía, en el próximo sorteo del próximo año, pues vamos a estar analizando la opción que daba el licenciado. Por la chica nos limita a la lotería chica. Por la chica nos limita a 100 euros, ¿verdad? Por un antojo, la otra serie, nos da el espacio a que más personas puedan participar. Sabemos que la fiebre y la pasión que traen estos clásicos, la verdad que es muy bueno. Y el licenciado va a decir que es primera vez que esto tocó, nuestro equipo está muy agradecido, muy agradecido con el grupo de apoyo de Estados Unidos por habernos donado este paquete. Un paquete que va a volver, yo sé que es muy feliz a la persona que se lo gana, pero si estamos listos, estamos listos y preparados para atender a las personas que llamen o a las personas que soliciten su boleto. Hay personas que tienen un número de preferencia y hay otras personas que dicen, ok, yo compro cualquiera, ¿verdad? Así que a las personas que tienen su número de preferencia, pueden ir eligiendo porque hay poquitos números, tal vez unos 5 es lo que se ha movido hasta ahorita porque todavía no estábamos en lanzamiento. Pero, como les decía, vamos a estar publicando en la página para que ustedes miren qué número está disponible y cuál es el número que ustedes pueden elegir. Así que ahorita, desde ya, empiecen a escribirnos, empiecen a llamarnos, empiecen a llegar a los lugares antes mencionados, poderse a los negritos, en red, sopas carrachas, carritas carrachas, chicos, ¿verdad? O con cualquier directivo del Pocai Union pueden acercarse. La verdad que estamos muy contentos, sabemos que esta actividad va a ser un éxito. Vamos a estar transmitiendo completamente en vivo con las personas ganadoras que se ganen ese boleto desde España, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo en el interior, en la ciudad, en cualquier lugar donde estemos, en todo el viaje, para que la gente mire qué sacotea, para que la gente mire el tocoa, lo que Bocai Union viene haciendo. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con el grupo de apoyo, muy agradecidos con todos los patrocinadores. Y bueno, a partir de hoy, la actividad comienza, señores. Muchas gracias.